Continuamos con Dismon World Card Battle y nos habíamos quedado en que teníamos que derrotar a Venomio Dismon Vamos a ver que el puto me costo bastante Pues yo ya intenté grabar esta parte y me costo Estoy usando el mazo de siempre Solo que ahora creo que es un poco más cabroncete O seré yo que al no tener tanta suerte como la tenía antes por cambiar un poco el mazo Pues no sé Últimamente me estuvieron tocando todas cartas de campeón al principio y nunca una de novato Así que Es lo que hay Será tonto Pudiendo quitarme bastante vida y no me quitó nada Pues esta es que no tira ninguna No me tocó una mierda Que si coño No 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 Vamos a enfrentar a 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 pie de mon.